Ya esta historia me está dando hueva Y a mis amigos hasta me bulean Quieres mantenerme no más agachado Y si volteo pues no me lo acabo Me cuidas el cel hasta en la regadera Revisas mis redes y hasta mi cartera ¿Qué? Y es que no comprendo por qué eres así Si yo solo tengo ojos para ti Solo lo que quiero es contigo bailar Tomarnos un trago en la noche volar Leroy García Ya esta historia me está dando hueva Y a mis amigos hasta me bulean Quieres mantenerme no más agachado Y si volteo pues no me lo acabo Me cuidas el cel hasta en la regadera Revisas mis redes y hasta mi cartera Y es que no comprendo por qué eres así Si yo solo tengo ojos para ti Solo lo que quiero es contigo bailar Tomarnos un trago en la noche volar Y es que no comprendo por qué eres así Si yo solo tengo ojos para ti Solo lo que quiero es contigo bailar Tomarnos un trago en la noche volar Tú no comprendo por qué eres así Tengo seis madre Y es que no comprendo por qué eres así Tengo seisounds de небo Y es que no me lajan Tengo seis park cheques COMO pares en la noche volara ¡Gracias! 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 Tengo tiempo outside Gracias.